El misterio de la cruz no puedo comprender La angustia que llego a sufrir El perfecto Dios su Hijo entrego La copa amarga Él bebió por mí Tu sangre mi maldad lavó Gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios Gracias Cristo tu enemigo fui Y hoy me siento a tu mesa Gracias Cristo Por tu sacrificio me acercaste a ti Quitaste toda enemistad Tu gloriosa gracia derramaste a mí Tu misericordia sin igual Tu sangre mi maldad lavó Gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios Gracias Cristo Tu enemigo fui Y hoy me siento a tu mesa Gracias Cristo Amado de misé Quiero vivir por ti 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 Quiero vivir por ti Tu sangre mi maldad lavó Gracias Cristo Fue satisfecha la ira de Dios Gracias Cristo Gracias Cristo Tu sangre mi maldad lavó Gracias Cristo Fue satisfecha la ira de Dios Gracias Cristo Tu enemigo fui Y hoy me siento a tu mesa Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo